Ya casi el último kilómetro, llegando a la cima del turmalet, puerto bastante duro, constante, ya estamos a un kilómetro, pendiente media del 9, y que pelado que está todo, eh, aquí se puede apreciar la altitud. El Coloso, hoy una prueba, para lo que nos espera este verano. Todo está, todo está pendiente. Suerte que la carretera tiene buen pavimento, y no tenemos el viento. Cuatrocientos metros, una curvita. Qué miedo, qué miedo me da. Ya estamos, ya estamos. Ahora 100 metros, ya estamos llegando al mítico turmalet. Aquí, ya estamos. Aquí se ve. Aquí. ¿Dónde está el ciclista? ¿Dónde está? Aquí se ve.